Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, como verán, este domingo 17 de septiembre del año 2003 nos encontramos en el maravilloso tianguis de artesanía de Tonalá, amigos, donde ustedes podrán encontrar un mundo de artesanía si aparte, amigos, tratar directamente con los artesanos. Bueno amigos, acompáñenme a este bonito recorrido, vamos para allá, amigos. Qué maravilloso lugar, amigos, no me canso de venir. Bueno amigos, empezamos este video en este maravilloso lugar, el tianguis de artesanía de Tonalá. Buen día. Ah, me pidieron un cuadro religioso. Miren, miren, miren amigos, vamos a... Miren amigos, qué bonito juego religioso para la persona que me preguntó, no me acuerdo quién fue, pero él bien sabe quién es, ¿verdad? ¿El que posee tiene este cuadrito? El es el de 270-250 de mayoreo. ¿270-250 de mayoreo? ¿Cuántas se tienen que llevar? A partir de tres piezas. A partir de tres piezas, puede ser este diferente diseñito. En el diseño, igual ya le damos precio a mayoreo. Eso, y mira, ¿cómo es este chiquito? En ese 220-200 de mayoreo. 220-200 de mayoreo, pero déjale el diseño, amigas, porque no más quiero que vean el de enfrente. Tiene muchos diseños diferentes. Acá tiene el Sagrado Corazón, el Ángel, la Virgencita de Guadalupe, y mucho más. Y miren amigos, qué bonito lo bonito, como dice, ¿verdad? Qué bonito. Algo diferente. Hay diferentes sabores, diferentes colores, como si acaso, ya le decimos. ¿Y este chiquito, qué peso manejas? Este es de 160-150 de mayoreo. ¿160-150 de mayoreo, amigo? Portallaves, 180-160 de mayoreo. Ah, tiene portallaves. A ver, déjame ver aquí, que está bien bonito. Portallaves. ¿Cuánto? 160 de mayoreo, 180-1 solo. ¿180-1 solo, 160 de mayoreo? Deslomine mejor, ya vas a los tres diferentes diseños, portallaves. ¿Y como la última cena que tienes aquí? Este es de 370-350 de mayoreo. ¿370-350 de mayoreo? Igual que este. Ah, miren. ¿370 también? Igual también. Ah, miren. Y quiero que sepan que lo tienen diferentes colores, miren. Lo tienen pierrita negra, pierrita, sarracita. Ah, miren, lo que hiciste este libro. ¿Ese es de 2.7 edad? ¿El Alcalde? ¿Tienes felicidad? San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, 2.70, miren. Qué bonito es, véanlo ustedes. ¿Se lo va a llevar el señor? Se lo va a llevar el señor porque está bien bonito. ¿Por qué no? Yo sí, San Miguel no. ¡Ay! Eso es todo. Amigos, hay que ser felices porque mañana no sabemos si vamos a seguir viviendo. Eso. Yo sí, San Miguel no sé, ¿verdad? Como dice. Ay, qué chido. ¿Y la vergencita que tienes, ya qué especie de manegra, así como la latina? Esta es de 4.70, igual que este tamaño. Ah, ok. 4.70, igual que este tamaño. ¿De el menudeo? De el menudeo y de mayor 4.50. De mayor 4.50. Ay, qué chido, amigos. Eso sí, empezamos bien el día. Eso, eso sí me agradó. Vamos a poner una pausa. Oh, miren, aquí les vamos a dejar el teléfono de una vez, miren. Artesanías, chitoro, cuadros religiosos conmigo y más, amigos. Con el señor Jesús López del Toro. Número, así es, gracias. Número 33, 34, 51, 1500. Aparte, número 33, 12, 81, 38, 62. Y el teléfono local del taller es 33, 36, 83, 41, 51. Llame ya, no se espere tanto, ¿eh? Porque después no hay de todo esto tan bonito, amigos. ¿Qué pedo tiene ese de grande? Ese es de 9.50. 9.50. Eso. Bueno, vamos a poner una pausa ahorita. ¿Cuánto no vamos? No, esperamos un poquito. Ya que les enseño más. Eh, el señor así lleva su salmiguero al cángel. Su salmiguero al cángel. Qué bien. Qué bonito es su porta llaves, ¿eh? Están bien chidos, bien bonitos, preciosos, chidos, beautifuls, maravillosos, hermosos, como le quieren llamar. Eh. Eh. Muchas gracias, ¿eh? Ya está. Gracias. Eh, señor Jesús. Gracias. Igualmente. Sí, hasta luego. Señor Jesús, una pregunta. Para la gente que está viendo este video, ¿les puede mandar a la República Mexicana? Claro que sí, a todo el país, desde Quintana Roo hasta Mexicali. Hasta allá. Es un problema. Y en todo caso que mi tía, esta Petra, estuviera a Los Ángeles, ¿le podíamos mandar? Eso lo pasamos por un asunto que se llama conciliadoras, que se encargan de hacer el asunto de aduanal y todo eso. Aquí nosotros nos encaramos a todo el país, pero también hay gente que se encarga de mandarlo a Estados Unidos. De una forma o de otra se puede. Se puede, sin ningún problema. ¿Y el tipo de petro que reciben, este, depósito, transferencias? Y a transferencias o, este, o directamente al banco. Eso. O transferencias. Bueno, señor, este Jesús López, muchas gracias por acá, por grabar sus bonitos cuadros, religiosos, con vídeo y más. Y más. Vamos a sus órdenes. Qué bonito, bonito, vea. Eso, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, vamos para acá, amigos. Continuamos en este video, en este maravilloso lugar, el tianguis de artesanía de Tonalá, amigos, ¿eh? Sí. Y por supuesto, vamos a hablar, señor. ¿Cómo está, señor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Sabe? Hasta luego. Vamos para acá, amigos, porque, vamos a poner una pausa, amigos. Y ahorita continuamos. Bueno, amigos, continuamos. Y vean lo bonito de lo bonito. Qué bonito está aquí. Miren esto, 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 vean esto. Ahorita que llegue el patrón, ya viene el patrón. Una disculpa, patrón. Una disculpa, estaba bueno el chisme. Qué bonito tiene aquí. La verdad, genial, genial. Está bonito. Este, ¿qué pen tiene este tipo de jarrones? Es el 850 el juego. El juego. Ah, viene el 12, uno más grande, uno más chiquito. Tres. ¿Ves? Y pura calidad. Y pura calidad. Y pura calidad. Y este tipo de jarrón. Unos, dos, ¿verdad? Tres 50, pero, véanlo. Y el que tienes acá. Tres 50, tres 20, pero ahora sí les doy para que vean ustedes todo el tipo de, o sea, todo lo que tiene. Tiene un gran surtido para que ustedes decoren. O sea, bien bonito. Y el que tienes atrás. Igual, es lo mismo. Tres 20. Tres 20. Qué bonito, qué bonito. Ahí, ahí, ahí. Ahora sí llegamos a la oasis. Ah, también calabaza. También calabacitas. Eso, ¿qué precio tiene la calabaza? Esa es 2.50. ¿2.50 y este? 2.40. ¿Y ese igual? 1.80. Ah, vean, ya me dijo este precio. Vean la calabacita. La calabacita, ¿cuánto me dijiste? 2.50. ¿2.50? ¿1.80? ¿1.80? 2.40. 2.40, vean. Ah, qué muchísima variedad. Amigos, yo ahorita estoy viendo, moviendo, así les voy a poner algo increíble. Miren eso, los más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Una bombilla para un sirio. ¿Una bombilla para un sirio? ¿Qué precio tiene ese? Esa, 680. ¿Qué chido está? ¿No lo había visto hoy? No, es el precio que se ve aquí. ¿Casi no se ve ahí? ¿680? Sí. Llame ya, no se espere. Llame ya. Últimas piezas, eso. ¡Díganme! 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 ¡Eso! Y miren amigos, vean esto, vean esto. ¿Qué precio de maníaca es en este? 320. ¿Y el de acá? 250. 320, 250, pero veanlo. ¿No? Le damos ahí amigos, para abarcar todo, porque acuérdense que no me puedo estirar. Acabo de almorzar y aparte que es gordo. Se me revienta una tipa. ¿Eh? ¿Y ese qué tienes aquí? Esa, 280. 280. 280, aproveche ya, ¿eh? No lo dejen ir, como dicen. Eso. Miren qué bonito también está ese. Oye, ¿por dónde volteé? ¿Qué precio manejas este? 220. Tienen varios modelos, o sea, lo que tienes, tienes muchos modelos diferentes, o sea, igual, pero diferente color. O sea, para el estilo de cualquier cuarto, cualquier sala, cualquier, este buró. Miren, amigos, qué chido, le está aquí. ¡Malcísimo! ¿Qué chido está en eso? ¿Qué vienes haciendo? Violentero. ¿Qué precio manejas en esos? Es de 220. 220, pero veanlo, tiene color así como azulito, cafecito y moradito. Y miren, ese es un sirio, ¿eh? Ese es una, le llamamos bala. ¿Qué precio manejas en ese? Es de 280. 280, amigo, no les puedo preguntar por todo, pero vean ustedes. Y vean esta toma. ¿Esta qué viene siendo? Es florero. ¿Qué precio manejas en ese? Es de 280. Pero de lado, se vio con chido, mira. ¡Ay, papá! Así que de perfil. De perfil. 280, de perfil, así como dicen. Pon tu carajo de perfil, ¿eh? 280. ¿Y este qué tienes aquí de ladito? Este sale el 180. ¿180, por ahí no vamos a hablar? 240. 180 y 240. ¿Qué chidos están? ¿Aquí qué se les mete, juguero o una vela gigante? Juguero, no. ¡No, pues, ¿qué es eso? Esa es la guimón. Eso, la guimón. Es tirado para el carro, ¿verdad? ¡Ay, pule! Esta gana es la mancha de esta. Oye, ¿y este que tienes aquí? Parece una calcitadora. 300, ¿y de acá? 180. 300, ¿vean qué chido? Un video perfecto para que pidan. 180 y acá es el carronzote. Este es 300. ¡Ah, caramba! Es tan bien chido. Son los que atrezo. Acá atrás es el 280. 280 es el que atrezo, para ver. ¡Ay, caramba! Ya tengo tendonera de macarero. ¿280? 280. ¿Y el que tienes acá? Esta es 350. Pero estaba viendo que tienes unos chidos atrás. ¿Qué precio de manecas es eso? Es 320. 320. ¡No manches! Esto es 280. 280. ¿Verdad para la pared? 250. 280 y 350 para la pared. Para la pared. Oye, aquí yo me puedo llevar todo para dejar una sala bien bonita. Fácil. Fácil. ¿Ya vieron, amigas? Pero ahora por último casi... ¡Ah, pero tiene un chingo! ¿Dónde lo meten todos los arreglos? ¿Y esto qué precio de manecas así de 3? 850. 850 con 3. ¿Y las apoyas? Esta sale de 400, 500 y 600. 400, 500 y 600 las apoyas. Yo le diga apoyas, amigos. Caminaron con zapatos petados. Oye, ¿y aquello qué viene diciendo? Este es un floreo. ¿Qué precio de manecas tan chido? 1100 en hoja de oro. ¿1100 hoja de oro? ¡Ah, la máquina! ¡Ese sí era eso! Miren, amigas. Ya, lo último que le voy a preguntar. ¿Esto por separado o por juego? No, separado. Sí, porque está diferente, ¿ah? Vamos a preguntarle. ¿Por este que tienes acá, gurilo? Ah, bueno, ese sí es juego. Y a ese sale 1400. 1400 el juego de atrás. Ese sí es juego. ¿Y las copas del amor? Esa sale en 450. 450. ¡Ay, qué chido está! Y nada, yo quiero que separe. ¡Ah, sí! ¡Ah, mira, mira, aquí está! Yo lo abierto. ¿Qué precio tiene este? Es de 500. ¿500? Parece 700. ¿700? ¿100%? 100. Y 100 en el chiquito. ¿100 en el chiquito? ¡Pegueño, no es eso! 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 ¡Pegueño! Vamos a poner la pausa, amigos, porque está bien chido este lugar. Y ahorita continuamos. Bueno, amigos, continuamos aquí, en este maravilloso lugar, el tianguis de la que se le da. En este maravilloso lugar, de vidrio soplado y mar. Bueno, podemos encontrar mucha mercancía. ¿Con quién tengo gusto? Don Salvador Sánchez. Señor Salvador Sánchez, ¿qué número tiene? Es 33, 38, 14, 95, 86. ¿Le puede mandar a la República Mexicana? Sí, toda la República Mexicana. Eso, el nuevo caso que mi tía o una familia viviera en Estados Unidos, es más complicado, ¿verdad? Sí, es más complicado, manda para allá. Sí, sí. ¿Qué tipo de pago les puede recibir a la gente que esté en Chiapas o que esté en Mexicali? Pues, por transferencia, depósito en el banco. Eso, es... ¿Lo vieron, amigos? ¿Le puede mandar su número? 33, 38, 14, 95, 86. Llame ya y no se espere tanto porque son los últimos... ¡Llame ya! ¡Llame ya! ¡Llame ya! Y miren, amigos, luego, miren esto, miren esta postal, está hasta calabacita, nomás, calabacita y camote, como dicen, el puestecito. ¿Sí? Me voy a dar una pasadita para que vean ustedes lo bonito de lo bonito. Lo van despacito, amigos, porque es algo desnuroso. ¿Eh? ¿Pándo que uno? ¿Para almuerzo? ¿Para que no ande tan bueno? Ya almorcé, pero es que ando crudo. ¿Eh? ¡Tome tonaya! Le eché mucha tonaya y no le eché nada de limón. ¿Se acuerda? No sé qué hace daño el tonaya. Estaba explotando, se acaba su fuego. ¡Uha! 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 ¿Eh? ¡Ay, qué bonito de ver! Y vea, 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 vea. Vea, vea, vea. Ah, también. A usted ya le sacamos su número. ¿Tu número? Díganle su número. ¿Eh? ¿Servilleteros y manteles? Servilletas, servilleteros. Y manteles. ¡Eso! ¡Llame ya! ¡A ver! ¡Eso! ¡Llame ya! ¡Eso! ¡Ven a ver, amigos! ¡Ay, gracias! ¡Andale! Vamos por acá, por acá. Vean ustedes. ¡Qué bonito, lo bonito! ¿Cómo dicen? ¿Eh? Bueno, que tenga buen día, señor. Igualmente. Gracias. Vamos por acá, por allá. Vamos a darle una vuelta. Vamos por acá. Bueno, amigos, continuamos con este video. En este mayor lugar el Tiengis de Tsenias de Tornal. Un lugar maravilloso, amigos. Y miren, después de haber llegado el video, Sofnado, qué bonito lugar, amigos. Dile nomás. Amigas. Porque, bueno, también todos compran. ¿Qué precio manejan este tipo de adorno? Este es $250. ¿$250? Sí. Ay, qué bonito. Nos vas a $200 y en los cubos también $250. ¿200 esta y $250 los cubos porque viene con cubito? ¿Verdad? Así es. ¿Y así como lo tienes así de chiquito? Estos ya tres pequeños en $200 pesos. $200 pesos. Oye, pero estaba viendo que estas son como teteras, ¿o qué viene siendo? Esas son mercancías que tenemos ahí de... Ah, pues qué bonita también. ¿Y qué precio dejas esos? Estas son $50 pesos cada una. ¿$50 pesos cada una? Sí. ¿Y qué viene siendo? Son como bomboneras. ¡Ay, bolseras! O sea, que también a la gente hay que mostrar por qué a la gente le gusta mucho todo esto. ¿Y aquí cómo lo tienes? También en $200 pesos. ¿$200? ¿Y la chiquita también? La chiquita se está en $180 quedaría. $180 y $200, ¿eh? Qué bonito, lo bonito. Pero yo cada vez que paso me quedo con esta imagen. Miren. ¿Y qué precio manejas así? Ya en $250 como aquel. $250, pero ya está paradito. ¿Verdad? $250 y tiene varios diseñitos, amigas, para que le pidan. No se esperen tanto como el video se aclaró. Llame ya. Y este es el paradito, pero este es diferente diseño. Son diferentes bases, sí. ¿Qué precio tienes en este diseño? Cualquiera de estos en $250, nomás varía el diseño de la base. $250, miren, tenía una base $250, $250. $250, $250. Miren esa chiquita también está bien bonita. Y los de la esquina que tiene la esfera más grande eran $300. $300, vean. Ese es el mismo de allá, vean, amigas, ¿eh? Y $300, los de acá en la esfera. Esta esfera ya parece una pelota tan grandísima y muy bonita. Miren, $300. Y vean aquellos estos diferentes bases, diferentes bases, diferentes estilos. Les voy a dar un espacito para que vean ustedes. Ya les di precio. Para que vean qué bonito es con la, amigos, ¿no? La parte de todas las atrasanías tan bonitas que tiene. Vean ustedes. Vean, vean, vean. Ahora sí que eso, 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 eso. Seguido que a mí tiene un bonito. Miren, es por adicto con tres. Para hacer una lámpara, ¿verdad? Miren, qué bonita rosa. Un teléfono que me gusta regalar. Sí, es. ¿Pero te vas a regalar? 33-3404-6961. ¿Con quién se pueden dirigir? Arturo, su servidor. Pero el señor Arturo, amigos, tienen muy bonitas artesanías. ¿Cómo se le puede llamar vidrio soplado con material? Con vidrio soplado plateado con acabado craquelado. Con acabado y aparte con base de metal, ¿verdad? Con bases de herrería o madera. Base de herrería y madera, y aparte. ¿Pueden mandar a la República Mexicana si te llegara a pedir? Sí, sí. Se pueden mandar a cualquier parte de la República. O sea, que ya que te llamen, que te envíen un WhatsApp y ahí mismo que se comuniquen. Bueno, Arturo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, señor Arturo. Que tienen muy bonitas artesanías vidrio soplado con metal y madera. Sí, gracias a sus órdenes. Ay, colega, vamos para acá. Bueno, continuamos con este video. Gracias, ¿eh? Sí, gracias. Vamos para acá. Ya le he pegado el vidrio soplado que está hermoso. Vamos con nuestro camarada. ¿Cómo están? ¿Todo bien, Adrián? Aquí están muy de ganas. ¿Qué más nos queda? ¿Te acuerdas, amigos? Que llega un video de calabacitas con nacimientos y casitas para que lo busquen, ¿verdad? Bueno, déjale un pasadito nomás para que ya le hacíamos un video para una pasadita para que lo busquen. Y ya buscan el video donde aparece él. Cuando todos les damos el teléfono porque aquí nomás una pasadita para no pedirle precios. ¡Ah, esa estrellita! ¿Qué peso tiene? ¿Esta ha sido de esto? Esa 2.20. 2.20. Miren. ¡Mira un teléfono para que la gente se acuerde! Es 33, 38, 14, 50, 77. ¿Con quién? Con Jesús Delgadillo. Con Jesús Delgadillo. Amigos, acuéranse que ahí ya está un video completo de que llegan las artesanías navideñas donde él aparece aquí. Y dando precios completos, ¿verdad? Sí. ¡Pues vamos, Jesús! Bien, gracias. Vamos por acá. Continuamos con este video en este maravilloso lugar el tianguis de artesanía de tonalada, amigos. Bueno, amigos, continuamos con este video en este maravilloso lugar el tianguis de artesanía de tonalada, amigos. Vamos por acá. Y miren, amigos, para cortinas, cortineros. Buenos días. ¿Qué peso tiene el cortinero de este? ¿Cuál es el de 35 al par? ¿35 al par? Pura madera, ¿eh? Barra, barra. ¡Bara, barra! ¡Eso! ¡Bara, barra! ¿Y así? ¿Para elito más de 35 o cambia el diseño? Tengo de 30 al par. ¿Cuál es el de 30 al par? Toda esa figurita tengo aquí. Ah, de elefante. Pajaritos. Ah, mira. ¿Qué es uno? Tengo una ballena. Una ballena. ¿Tengo 30 al par? Sí, ya tengo esos de los económicos a 25. 25 al par, vean. Económicos a bien manejan para todos, por supuesto, los acumulamos. Ya se baja y se nos va a tumbar como yo, ¿eh? Nos va a ser casi enterrado. Ay, joder. ¿Y esto que tienen el diseñito? ¿Qué? Eso es a 30 al par. A 30 al par. Miren, miren, amigas. Marecitas, estrellas. ¡Arre, caballito! ¡Arre! Caballito. ¿Dónde sale el caballito? 90 pesos. 35 para. ¿35? Qué bonito, ¿eh? Yo creo que siempre vamos con el trozado. ¿No con usted? ¿Vamos por acá? No, no, no con usted. ¿Y qué peso manejas en este? Todo bien es este. Tengo el pegamento de un metro hasta tres metros que sale a 60. O sea, no van a ser grabados, pero es bien maciza y pegamento especialmente que sale a 70 pesos. ¿70 pesos de completo? Ya. ¿Este cuántos metros es? Uno a 30 te lo puedo dar hasta de unos 50. Ah, hasta de unos 50. ¿Y el tres metros? Te sale 60 pesos el palo, ¿verdad? El palo, pero completo. Completo te sale 100 pesos. Ah, miren. Mira, miren. Tengo bola, torneada. ¿Este bola qué peso tiene? Te sale 100 el par. 100 el par. Aros. ¿El aro qué peso tiene? A 7 pesos. ¿7 pesos? Sí. ¿Y esas pesitas? Esos son los tapones. Te sale a 20 el par. Ah, miren, qué bonito. 20 el par. Mira, lleva tapones, ¿eh? Quiero que sepan, ¿eh? Es mayoría del menudeo. Mayoría del menudeo. Vean ustedes. Esos son fabricantes. Los fabricantes del consumidor siempre serán más baratos. ¿Ahora? Eso. Y vean. Así como lo tienes, ¿qué parece? Esa es una florecita que sale a 35 el par. 35 el par. Vean, amigos. Vean, amigas, amigas y amigos. Porque amigas también le pueden... Amigos porque le pueden llevar a su esposa lo que le pone en su casa. Hasta su amante. Sí. Eso. Hasta su amante dice. Ay, ay, ay. Oye, ¿y así como lo tienes en aquel diseñito? Claro. Ese. Ese que tienes ahí. Ese. Lo tengo 140, ya es para doble cortina. 140, doble cortina. ¿Cuánto mide? Ese mide 250. 250. Pero se lo puedo dar hasta de 3 metros. Hasta de 3 metros. ¿Y las sotterotas? No, las tengo así espesas. ¿Y la más grande? 250. Bien. Y también los de perotas. Bueno, bonito y barato. Porque es de fabricante, acuérdense. ¿Por qué tiene gente? Porque es barato. Y siempre en la casa hay necesidad de una cortina. ¿Por qué no? Ya sea en el baño, en la sala, en la cocina. Para todo. Para todo. Con el chino. Con el chino. Un teléfono que acá con el chino. Es 33-31-31-962. 962. Con el chino, llame ya. Martina, llame ya. Que tengan buen día, señora. Que tengan buen día. Sí, gracias. Miren qué bonito, lo bonito. Todo para sus cortinas. La verdad siempre hace falta, siempre hace falta, para un cortinero, la verdad. Que tengan buen día. Qué chido, amigos. Vamos para acá. En este primer lugar tiene la tizanía de Togalá. Y desde luego, podrán llegar aquí y podrán disfrutar una rica gastronomía mexicana. ¿A poco no? Así es. No nomás van a venir a comprar artesanía, sino también nos van a recibir con taquitos de guisado. 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 Recién hecha. ¿El pollo? Las tortillitas. A ver, vamos para allá. Acabar de. Ay, acabar de parear. ¿Sí? De nacer. Ay, mamá. Está gordita, vean. Ay, papá, recién hecha. ¿Tacos de guisado o el pollo? El pollo. Eso. Miren. Aquí te lo voy a poner. Tacos de guisado el pollo. Y para eventos, 33, 11, 37, 26, 21. Así es. Aquí es 21. Y chicharrón. Así. Ajá, miren. Ay, chicharrón seco. Ya lo está deslizado. Y vean qué pasa acá. ¿Desde cuándo tienen? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Tenemos aquí dos meses, pero el negocio ya tiene ocho meses. Eso. Así es, está el local más abajo, ahí es donde estamos. También atendemos eventos. Ahí está el número telefónico. A partir de 30 personas los podemos atender. Eso. ¿Y qué les puedes ofrecer? Tenemos de. Bajas con elote. Bajas con elote. Alambre. Alambre. Chicharrón. 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 Qué rico, señores. ¿Y qué más? Papas con chorizo. Ay, papá. Lengua. Lengua de salsa verde. Ajá. Ay, papá. Y los palitos con bistecito. Sí, señor. Y sobre todo, tortillas recién nacidas o recién hechas a mano. Y atendidos con un gran servicio con la señora. Rebeca. ¿Rebeca, la señora? Rupita. Rupita. Y con el pollo. Y con el pollo. Eso. Aquí los esperamos para cuando vengan al tianguis. ¿Te sabes el número? Aquí dice. 33-11-67-26-21. Para taquizas. A partir de 30 personas los atendemos. ¿Eventos y todo? Bodas, 15 años, bautizos, divorcios. De nada. ¡Ay, papá! ¡Vaya, papá! ¡Ay, papá! Miren, amigos, me voy a chingar un taquito de chicharrón guisadito. Quiero que se den palir. ¡Ay, papá! Con tortillas recién paliadas. Y uno de... 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 No, de este, de... Lengua. De lengua. De lengua. Aquí tenemos de listecitos. De lengua. En salta verde, papá. Tortillas y tortillas recién hechas. ¿De qué precio tiene los tacos? ¿Dónde te pregunté? 18 pesos. 18 pesos. Pero ven que tacotote, eh. Tortillas recién hechas. Miren. Ay, me voy a sentar, amigos. Vean. ¡Ay, papá! Ahí tienen todas las verduras. Miren, amigos. Las verduras vienen a ser tapadas para sus moscas. Para que no les metan sus moscas ni nada de eso. Qué sancudo. Bueno, amigos. Ponemos una pausa. Porque me voy a sentar a tragar. Acuérdense que... Soy bien tragón. ¿De qué quieres, hijo? ¿Verdad? Bueno, amigos. Vamos a preparar nuestros taquitos. Aquí. Taquitos del pollo. Quiero que sepan, eh. Tacos de guisado. Ya sabes lo que, amigos. Qué rico. Vamos a echarle... Eso sí, amigos. Vamos a echarle... Miren, miren, amigos. ¡Ay, papá! Lo que me voy a chingar. Pero acá también tenemos... Chulito. Vean. A ver cómo es que le hacemos. Le notamos picante. Ay, limoncito. Miren. ¡Limoncito! Que no pasen los taquitos bonitos que sabías. Con tortillas recién hechas, eh. Le notamos chilito, amigos. Miren, aquí tengo un chilito. Es más que se lo muestro acá. Lo estoy echando ya. Vean, amigos. Eso. Bueno, miren. Ay, papá. La tortilla recién hecha. A ver ustedes. Hola, amigos. Seguimos con el de lengua. Vean. Ay, papá. Miren, más... Más chilito, amigos. Le echamos un verdurita. Miren, amigos. Ay, papá. No, 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 no. Venimos en la pauta y se continuamos. Yo voy a cantar esta canción. Yo voy a cantar esta canción. Me tuve que devolver, amigos. Pero me he olvidado preguntarte. ¿Por qué al evento tengo que les regalas un botillón de agua? ¿Cómo está? Si nos marcan y nos dicen que hablan de parte del canal de YouTube de Adrián Pulido, se les regalará un vitrolero de agua en su taquiza. Yo, gole, eh. A su elección. A su elección. A su elección. ¿De lo que pidan? Sí, yo les mando los sabores y ya ustedes decían. Ah, sí, sí. Porque ustedes van a pedir de... De una fruta que no haiga. Que no haiga. Igual para la taquiza los guisos es igual. ¿Sale? Le damos seis guisos a su elección también. Ahora, quiero que sepan. A ver, vamos a volver a repetir. ¿De qué que tenemos? De galambre. De galambre. Tenemos de galambre, chicharrón, chicharrón, papas. Papas con chorizo. Lengua. Lengua de salsa verde. Y bistecos los padres. ¿Volvimos a repetir, amigos? De bajas con el otro. De bajas con el otro. Y también hacen como tipo, este... Pulitas, quesadillas, pellizcadas. ¿Quesadillas? Así es. Que sea la quesadilla sencilla con guiso adentro. Y de... También hacemos guaraches. Bueno, gracias. ¿Lo más quería agradecerles, amigos? Les quiero agradecer. La taquería, el pollo. El pollo. El taco de guisados, el pollo. Este, me regalaron dos tacos y una agua fresca, amigos. Y acá les tomo. Quiero que vean. Y estamos riquísimos, miren. Y aquí está Doña Rebe, la mejor torteadora de tu malaja. ¡Vaya, Dios mío! ¡Eso! Gracias. Bueno, que tengan buen día, ¿eh? ¡Hasta luego! Y gracias por los tacos, ¿eh? Gracias, igualmente. Vamos para acá, ponemos una pausa. Y ya continuamos, amigos. ¡Eso! ¡A ver, a ver, a ver! Ahí voy. ¿Quiere salir? Desde Guadalupe, Lomo León. ¿Quieres salir? Claro, cómo no. Desde Guadalupe, Lomo León. ¿Con quién tengo gusto? Gerardo Suárez. ¿Quiere? ¿Igual, Gerardo Suárez. ¿Y la señora? Lolis, señora Lolis. ¡Venganse para tomarme una foto! ¿Qué vamos a comer? Cortesía de... De... ¡Castaco, guisados, el pollo! Miren, amigos. Nos vemos todos los días, señor. Muchas gracias. Les agradezco de corazón a los amigos aquí. Que su estadía sea lo mejor. Y muchas gracias por seguir este canal, ¿eh? Vamos a ti y a veces a Lalo Muchilero. ¿Lalo a quien daba ahorita, eh, también? Bueno, ponemos una pausa, amigos. Porque voy a chismear. A ustedes no les gusta, pero a mí sí me gusta chismear. Así que se los vamos a dejar... Se los vamos a dejar al ingenuo, ¿ah? Al ingenuo. ¿Bueno? Bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video. En este maravilloso lugar, el chileño de este señor de Tolga, amigos. Este domingo 17 de agosto del año 2023, amigos. Bueno, amigos. No olviden suscribirse, dejar su like, tocar la campanita para que este canal siga creciendo. ¡Nos vemos! ¡Qué bonito lugar, amigos! No me canso de venir. ¡Ay, caramba!